Música Olvídate de mí, como yo te olvidé No pretendas volver a insistir otra vez Olvídate de mí, como yo te olvidé No pretendas volver a insistir otra vez Otro amor encontré, soy feliz con ese amor Con nuestro término es mejor Olvídame, otro amor encontré Soy feliz con ese amor Con nuestro término es mejor Olvídame, te ruego que no divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan Siempre los tuyos serán mejor Te ruego que no divulgues Que un día fui tu amor Y si recuerdos quedan Siempre los tuyos serán mejor Y acuérdate vida mía Olvidarte me has pedido Yo te lo he correspondido Ahí tienes tu camino Por ahí te puedes ir Olvida todo, todo Menos aquella tarde Que faltamos a la colegión Y nos fuimos a pasear Él será el más bueno Él será el mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes ir Él será el más bueno Él será la mejor Yo no te merezco Por ahí te puedes ir Ja, 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 ja Que risa que me da La pinta que se gasta Mi bola que te doy Jo, 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 jo Que risa que me da La pinta que se gasta Mi bola que te doy Va cambiando Va terminando La pinta que se gasta 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 Gracias.